En el nombre de Jesucristo, ábrelo salido del pueblo, 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 el corazón de la iglesia, porque no reabundiquemos el menor pensamiento, esta tarde Padre, que a tu presencia, que a tu palabra, que reinde en este lugar, en el nombre de Jesús, lo declaramos. Gracias Padre, gracias, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, háblanos en esta tarde, queremos oír palabra de Dios, no queremos palabra de hombre, Osama Ramakanda. Aleluya 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 ¿Sabe usted que fecha fue ayer? Aleluya ¿Cuántos saben que fecha fue ayer? Aleluya ¿Catorce? ¿Y sabe que se celebró ayer en Israel? Aleluya Israel Ayer cumplió 68 años de ser una nación Una nación que estaba muerta La Biblia dice que el profeta Ezequiel vio a través de la visión un valle de huesos secos Y el Señor le dijo, profetízales Y él les profetizó Y dice que aquellos huesos secos tomaron vida Israel en el año 1948, el 14 de mayo Fue anunciada al mundo como una nación Y sabe usted que Israel es el reloj de Dios Aleluya Y ese reloj está marcando Muy pronta la venida de Cristo Aleluya Y eso usted como cristiano Como hijo de Dios Tenemos que reconocer y entender Amada iglesia Que este tiempo que estamos viviendo No es para perderlo La Biblia dice de la higuera Aprender Amén Cuando sus ramas brotan Saber que el verano está cerca Las cosechas en el tiempo del verano Israel ha florecido Israel es una nación ahora Y ayer cumplió 68 años Y sabe que dice Mateo 24 Desde el 32 hacia abajo Que esta generación Va a ver Todo este acontecimiento Que viene Cristo está a la puerta Aleluya ¿Cuánto lo están esperando? Porque hay mucha gente Que sabe que Él viene Tienen el entendimiento Que Él viene Pero no están preparados Aleluya La iglesia hoy en día Ha tomado un giro No bueno Se está desviando De la verdad Y la iglesia hoy Está conduciéndose Por un camino equivocado Solo somos eventos En la iglesia Sonrían que Cristo Le ama mucho Y esos eventos Que la iglesia hoy tiene No es otra cosa Más que los engaños Del diablo Para que la iglesia Le envíe su mirada Y mientras la iglesia Le envíe su mirada Satanás está matando Miles y miles De personas en el mundo Y muchos cristianos En su vida espiritual Se están muriendo Por falta de palabra Por falta de la vivencia Del espíritu En la iglesia La iglesia Es la novia de Cristo Y usted Como novia de Cristo ¿Cuál es la situación Que usted tiene que estar Viviendo con Él? ¿Sabe usted que cuando Va a suceder una boda Mire La gente que sabe Que va a pasar una boda Tiene los comentarios afuera Tal fecha se casa Fulana de tal Con fulano de tal Ahí son los comentarios afuera Y los invitados Están diciendo Bueno Tengo que prepararme Para esa fecha Y tengo que adquirir Esto y lo otro Para estar en esa boda Pero ¿Qué pensará El novio y la novia? ¿Qué es lo que la novia Está pensando Acerca de la fecha De su matrimonio Con su novio? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que es El corazón De una novia Que está pronto A casarse? ¿Sabe usted Que el corazón De una novia Está latiendo De oso De alegría Está esperando Con gozo Esa fecha Y no le digamos El novio Feliz Esperando esa fecha Que se dé Para unirse Al matrimonio Iglesia del Señor Hay que abrir los ojos Hay que abrir el entendimiento Hoy en día Hay mucho engañador Mire la iglesia Ha aprendido A repetir Lo que el otro dice No amado Aún tu pastor Cuando te predique Mira la palabra Escudriña la palabra Si es verdad Si es mentira Si está agregando Si está poniendo Porque la obra de Jesús No es leer solamente La Biblia Es escudriñar La palabra Y escudriñar No significa Darle una miradita A la Biblia Hay que indagar En la palabra Porque hay mucha falsedad Y Jesús Nos advierte De esto Que vendrá mucho En su nombre Y que debemos De tener cuidado Hermano Una iglesia Atapiada Una iglesia Enamorada De Jesús No está pensando En la película Que va a salir nueva Para ir a ver Hoy hay muchos cristianos Que no se pierden Las películas Y Jesús Y Jesús Dice salir En medio De ellos Y no toqué El mundo Y yo no voy A recibir A usted Como hijos Y ser Padre Para ustedes Pero hay que salir Del mundo La iglesia No puede Estar más Enamorada Del mundo Que de su novio Si tú estás Enamorado Del mundo Significa Que no esperas A Cristo Estás Entendido Que viene Pero no estás Enamorado Pregúntele A la novia Que siente Consuelo Que el novio Le diga Mira Tengamos Una relación Tú me gustas Vamos a Comprometernos A tener Un noviazgo Y la joven Está latiendo Por él Y dice Está bien Pregúntele Si recibe Con tristeza ¿Cómo debe Estar la iglesia A ver Que viene El amado Vamos iglesia ¿Cómo está Su corazón? ¿Estará Usted Enamorado Del amado Que viene Solamente Solamente Es un decir Estará usted Completamente Enamorado Porque la novia Enamorada Se atabía Se cuida Se guarda Porque quiere Ese novio Así es la iglesia La iglesia Enamorada De Cristo No le importan Las rogas del mundo No le importa Lo que el mundo tenga La iglesia Enamorada Lo que piensa Es su amado Yo no sé Cuántos Eso no quiere Una novia Desvergonzada Una novia Que hace Atabía Del mundo Por eso Amado Israel Es el reloj De Dios Cristo Está A la puerta Y hay Muchas Iglesias Que Cristo Lo tiene Dicen Que están Con él Dicen Que lo esperan Pero la verdad No es así Porque una iglesia Enamorada El malo Respira De Cristo Habla De Cristo Guane A Cristo Porque Él es el amado Él es el que Hace vivir La iglesia Él es el que La iglesia Ama Es la iglesia Que espera Su amado Y lo espera Atapiado Es que amado Mire muchos cristianos Que en iglesia Caminan Y juegan A ser cristianos Pero allá En el vecindario Allá En el trabajo Allá La vergüenza Allá Es una pena Aquí Puede Lanzar Aquí Puede Gritar Aleluya Gloria a Dios Yo amo al Señor Pero allá Juegan el mundo Comienza a hacer lo mismo Y una novia Atapiada Donde Quiere Que se para Habla De su amado Habla Del evento Que pronto Va a suceder En su vida Voy a casarme Estoy esperando Esa fecha Estoy esperando No piensa En nadie más Cuantos lo aman Aleluya Sabe usted Mi querido hermano Que muchos hoy Están predicando Una falsa Palabra Jesús lo dijo Que debemos De tener cuidado Porque amado Porque dice el Señor Mire amado Lo que el Señor aquí Mirad que nadie Dios se engañe Oiga amado La iglesia Tiene un solo Novio Pero ahora Hay muchos Que se han vestido Como él Que aparentan Ser novio Y por eso Y por eso la iglesia Amado Se han metido Los falsos maestros Los falsos profetas Ahora hay gente De la iglesia Que dice Ay si a mi me profetizan El profeta Amado Esta es la palabra Más segura Esta es la palabra Más segura Esta palabra Es de Dios Yo no ocupo Que un profeta Me diga algo Si yo ando mal Con Dios La Biblia A mi me lo dice Si ando bien Con Dios La Biblia A mi me lo dice Hermanos No necesitamos Pero si hay Profetas de Dios Que Dios los usa Para bendición De nosotros Para bendición De la iglesia Pero hay mucha gente Hoy en día Que no vive Sin un profeta No les habla Y los profetas falsos Solo te van a hablar Lo que a ti te gusta Por eso es que son Muy amados Y muy vistos Y por eso Se engordan Se engordan Porque saquean La iglesia Porque los ignorantes De la palabra Hermanos Dan dinero mejor En vez de humillarse A Dios Nadie lo puede callar Dios no puede ser burlado Sorría Que Cristo le ama mucho Con respecto A la bendición Del Señor ¿Sabe usted El término Griego Dice Para Lucía Que eso Esto es nada más Que la presencia De Dios O de Cristo Esto va a suceder En cualquier momento Mi iglesia Hoy en día Mi querido hermano Está enviando La mirada Hacia otro lado Y usted lo sabe Usted lo sabe Porque lo estamos viendo Hoy en día Esto está sucediendo Hoy en día Porque la palabra Amado Cuando dice Que tengamos cuidado Que de no ser engañados Esto requiere Una vigilancia Completa La iglesia La iglesia La iglesia No le están pelando Pero no sirviando La iglesia No le están pelando Esperando a Cristo Y que la palabra Se predique Como está Cristo No como bien Alemán Y alemán Porque a cristianos Hermanos Que no están pelando En el espíritu Están pelando En la carne Hasta el pastor Que se ve Ese sacón Y le da Con el patalón Que valor La hermana Que tanto Que se cree Miren Pero que ridículo No le da eso No es tiempo De estar jugando Hermano No es tiempo De poner la mirada En las cosas De este mundo En las cosas Que no van Hay que poner Nuestra mirada Hay que ser vigilante De que nadie Lo puede engañar Que la iglesia Se le predique La palabra Aleluya Mire amado Allá en mi lugar Hay una persona Que decía Bueno Donde va Aquel profeta O viene un profeta De extranjero Siempre que yo voy Me da la palabra Dios Y un día Me atrevo Y le digo Mire hermanos Dice que Dios Le habla Si A mi siempre Mire hermanos Que bendición Donde quiera Que yo voy Los profetas Me llaman Y me dan Una palabra Y me Yo puedo Que me estoy contenta Con Dios Mire hermanos No sea tan sinvergüenza Si usted Supiera Que Dios Le hablara Usted ya verá Cambiado su vida Usted cada día Está peor Porque en nuestra Colonia Se le conocía Como una persona Que estaba loca Porque hacía Cosas desastrosas En la colonia Todo el mundo La conocía Pero los profetas Que le profetizaban No la conocían Y le hablaban Conforme a ella Le agradaban Quería decir Que esos profetas Son falsos Y mire Amado Esta mujer Hoy está Con nosotros Congregado Hasta que Llegó un momento Que dijo Pastor No es verdad No es verdad Un día Entonces no hay fiesta Sonría Que el Señor Le ama Mire hermanos Eso de engañar Significa Despiar Deliberadamente Configimiento O apariencia De la verdad Y no es esto Lo que hacen Los falsos profetas Despiarnos De la verdad Con falsa enseñanza Con falsos milagros Y con mucha falsedad Y muchos pueblos De Dios Siguen Los falsos profetas Hoy en día Amado hermano Parece ser Que acaba Resucitado Porque acá Le gustaban Los falsos profetas Es que los hombres De Dios Vamos a ser Despreciados Porque no predicamos A lo que a usted Le gusta Sino conforme El Espíritu Nos da la palabra Hoy en día Hermanos Podemos estar En una iglesia De santidad Y de verdad Pero a veces Dentro de esta misma Iglesia Hay gente engañada Porque Dios No mira Tu apariencia Dios mira Tu corazón Si tú eres una novia De Cristo Deben estar ataviados Para Cristo Dios amado Está hablando Últimamente Y yo sé Que mucha gente Sabe Con respecto A la venida Del Señor Noé Le profetizó Y le predicó A los antidiluvianos Que venía un diluvio Nadie Le creyó Ninguno No hicieron caso El mensaje De Noé No les importó Pero hermano Amado La Biblia Dice que el diluvio Vino Y se lo llevó Y dice la palabra Hermanos Que no entendieron Hasta que el diluvio Vino Así hay gente En la iglesia De día Que están oyendo La palabra Que saben Que Cristo viene Pero a uno Quieren dejar La amante A uno Quieren dejar Los vicios A uno Quieren dejar La fundamentalidad Saben que Cristo viene Pero la mente Está pensando En la amante O en aquella otra Que le está ahí Amada iglesia No hay santidad Sin Cristo Por mucho que tú digas Yo soy bueno Por mucho que tú digas Yo ando bonito Con el Señor Mira pero si tus pensamientos Están malos Si tu mente anda mal Teniendo tu esposa Estás mirando Y estás deseando otra Significa que tú eres un infiel Y que debes Ponerte a cuenta Con el Señor Porque el rato En la iglesia Va a suceder Cualquier momento Yo no sé cuánto Están esperando La madre Miren mal Una boda Que se va a celebrar Hay gozo Hay alegría A veces los patas Están hermanos Póngase de pie Ay estoy cansado Si su piel pasto Que gran gozo Que traemos a la iglesia Pero si el jefe Nos dice ya Te vas a quedar Unas cuatro horitas más Trabajando Después de las ocho horas De labor Como no Yo necesito dinero Y no necesitas salvación Aleluya No necesitas ir al cielo No haya menes No hay un ganes Esta tarde No haya menes Hermano De corazón Sorrían Que el jefe No le va mucho Aleluya Aleluya Cómo se ve el mundo Ahora amado Y cómo se ve Mucha iglesia hoy Que va de acuerdo Con el mundo Usted lo ha visto Y lo estamos viendo Continuamente El mundo Hermano Cada día Sigue en su maldad Y la maldad Sigue aumentando Día con día Y en la iglesia Amado Hay iglesia Que está siguiendo Las tradiciones Del mundo Cosas Amado Que usted y yo Ya no tenemos Que seguir Porque ya salimos Del mundo Allá no nos fue Nada bueno Allá el diablo No nos mató Por misericordia Pero el mundo Te aborrece El mundo Nos aborrece Dice la Biblia Porque a él Lo aborreció Primero Porque tenemos Que coquetear Con el mundo Si a él Nos aborrece Porque tenemos Que competir Con el mundo Porque tenemos Que invitar Al mundo Que el mundo Nos aborrece Amados Y si el mundo Te aborrece Porque le sigues La corriente Al mundo Y está en el culto Miren lo que dice Mateo 24 Leemos aquí 36 Vean como dice Aquí la Biblia Pero el día Y la hora Nadie sabe Ni a unos ángeles De los cielos Si no solo Mi padre Mas como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se lo llevó A todos Así será también La venida Del hijo del hombre Hay gente Que no entiende Se está predicando El evangelio Se está hablando En la venida De Cristo Mucha gente Dice bueno Algún día va a venir Mientras tanto No viene Yo sigo en lo mismo Yo sigo actuando igual Amada iglesia No podemos Estar engañándonos Tenemos que ser Nosotros Hombres rectos La generación De Noé Fue una generación Perversa Una generación Que no había En mano Ningún buen pensamiento Hoy en día Amado Mire Le digo Porque hay adulterios En la iglesia Hasta la iglesia El diablo Se ha metido Porque a veces Hay adulterios Escondidos A veces Hay malas Cusas En la iglesia Amado Y por eso Dios Quiere una iglesia Tapeada Una iglesia Una iglesia En la morada De él Una iglesia Que en su mente En su corazón No hay de otro No hay de otro Más que Cristo Yo no sé Si existe Un pensamiento Esta tarde Se fue el gozo Estaban cantando Con gozo Ya no lo veo Mire amado Hay de los pastores Inútiles Porque los pastores Tenemos una gran responsabilidad Con Dios Él nos ha confiado Un rebaño Pero el rebaño No es de los pastores Los pastores Cuidamos el rebaño Un rebaño Que a Dios A su Hijo Jesucristo Le costó Su vida Nosotros Solo cuidamos Un rebaño Y hay de aquellos pastores Que no están dando Hermano La palabra La verdadera El rebaño Mire lo que es De la Biblia acá Versos 45 Y 47 ¿Quién es pues? El siervo Fiel y prudente Al cual puso Su Señor Sobre su casa Para que le dé El alimento A tiempo Bienaventurado Aquel siervo Al cual Cuando su Señor Venga Le halle Haciendo Así De cierto Digo Que sobre todo Sus bienes Le pondrá Miren de verde Un siervo Y es una pena Hoy en día Yo daba testimonio Al pastor Antes de venir acá Hablando con un Con un siervo Retirado De la army Él habla Solo inglés Yo no hablo Ingles Solo español Y yo decía Decía en mi corazón Señor Dame una oportunidad Para hablar A este hombre Yo quiero hablarle Yo miraba algo En el corazón En los ojos De ese hombre En cada palabra Que sea ese hombre Yo quería entender Mi espíritu Hermano Se inquietaba Y yo digo Señor Dame una oportunidad Para entendernos Con él Y hermano Señor Puso una persona Yo fui a su hogar Y lo visité Porque él me invitó A mí Que fuéramos Con mi esposa Y fuimos Y cuando yo Comienzo a hablar De que ya tenemos Un traductor Le digo Mire Siervo Dios A usted lo está llamando Dios lo necesita Y me dice Hermano Yo conozco a Señor Desde niño Mis padres Me criaron En el evangelio Pero ¿sabe por qué No voy a la iglesia? Por tanto Pastor sinvergüenza Yo no puedo permitir Que estando yo allí Alguien esté predicando Una palabra Que no es cierta Por eso yo no voy A la iglesia Me dice Porque no soportaría Ver esto Y hermano Dios fue dando Palabras Hablando con él Hablando con él Y hermano Llegamos a un momento De un reconcilio Su esposa Él Hermano Llegaron a reconocer Que es necesario Ir a la iglesia Un soldado Hermano No se oculta Un soldado Tiene que salir A pelear Y yo le digo Usted es un soldado De Dios Entonces salga A pelear Salga a decir Esa verdad Que te conoce No puede Callar A pelear Dios Amado Por eso Nosotros somos Unidos Si usted va A mi colonia Donde vivo Y le va a preguntar A la gente Que les parece Le mando a Manuel Miren Le aseguro Que mucho Parece Está bueno Nos gusta Ser ese hombre Predica la verdad Pero si va A todos los pastores Le va a decir Que no Porque yo no salgo A jugar pelota Con ellos Porque yo no me pongo Una calzoneta Para dar bañado En las playas Porque no me van a ver Si me desnudo Cuando hay calor Porque mi cuerpo Es un templo Y este templo Hay que cuidarlo Si no cuidamos Este templo De Dios Entonces ¿Qué está haciendo Usted en la iglesia? Usted tiene que entender Que Dios pide Su mente Su corazón Y todo Hermano Usted no necesita Decir Ay yo no siento A Dios En este culto Dios está En tu corazón ¿Qué fue lo que Dios Te dio Cuando lo aceptaste? Te dio Su espíritu ¿Y qué eres tú Para el Espíritu Santo? ¿No eres una piscina? ¿Qué eres tú? Somos un templo Del Dios Viviente Ese Dios vivo Está aquí Reina aquí Mora aquí Anda contigo Donde quiera que vaya Dios no deje decir Hermano Quitame este saco Y andar afuera Soy pastor Soy cristiano Soy hijo de Dios Dentro del templo Y fuera Usted no puede Cambiar su identidad Somos la iglesia Somos la novia Del cordero Ese cordero Que está pronto A venir A muchas iglesias Hermanos Que están estudiando La palabra de Dios Pero no para esperar Lo quieren saber El día y la hora Que el papá Per Por eso mucha gente Está equivocada Esa voluntad De Dios No ha sido revelado Nadie Ni se lo va a revelar A nadie Si usted lee Dentro del novia 29 Verso 29 La Biblia dice La Biblia dice Que los secretos El alma Les conviene A Dios Son de Dios Pero lo revelado Es para nosotros Y nuestros hijos Así que preocupémonos Por andar como iglesia Como una novia Tapeada No nos dejemos Engañar El día No está engañando Está metiendo Falsos Profetas Está metiendo Mucha apostasía En la iglesia ¿Y a dónde están Los teólogos bíblicos? Tanta teología En la iglesia Y a dónde están Que no defienden La verdad Me invitaron A una iglesia Y me dicen Mire pastor Ustedes han estudiado Y le digo ¿Y para qué Me pregunte eso? No porque Yo no voy a invitar A una iglesia Donde ahí Solo hay teólogos Y si usted No está preparado Dígame con tiempo Y como es El día de la mamá Ahí hace gran fiesta Entonces le digo Mire Usted viene Invitarme A predicar a mí O quiere oír usted La palabra de Dios allá ¿Qué es lo que usted quiere? No yo le digo Porque yo soy líder Y yo voy a hablar Con los pastores Para que lo invitemos Y comenzó No hallaba Que decirme Y le digo Mire Si usted sabe Que Dios habla A través de uno Entonces diga El pastor Que soy de todo Y yo voy Y me llevó A la iglesia A predicar Ese día Hermano Que estábamos Predicando Tal vez Todo el mundo Esperaba Que íbamos a dar El lugar amarillo Pero no fue así Dios Sopió un mensaje Hablando Hermano Del quinto Mandamiento De cuál De cuál Es el deber De las madres Con los hijos Y cuál Es el deber De los hijos A la madre Porque a veces Nos queremos Acomodar Hermano A los tiempos A los dichos Del mundo A lo que la gente Prepara y dice A lo que la iglesia Romana Está diciendo Hoy en día Hermano Usted y yo Tenemos que Andar por la palabra No por lo que oímos No por lo que vemos Hay cosas falsas Abuelas La palabra De Dios Tiene la verdad Y si no hablamos De esta verdad Entonces Dios Nos va a meter En tema de juicio Estén en el culto Todavía Perdóname Si siente usted Que les golpeo Alguien me dijo Pastor No hay necesidad De gritar Para predicar Le digo Entonces Dígale a él Que no me gripe Porque él me grita Más fuerte a mí Y yo no puedo Callar La verdad A veces Somos odiados Y a veces Nos dice Pastor Usted aquí no puede Predicar más Pues gloria a Dios Pero yo no voy A callar En la verdad Porque si callo En la verdad De Dios Me estoy confabulando Con esos falsos Profetas Que predican Por intereses Por dinero Y me están dando Palabras falsas Y las almas Se están perdiendo Ahora que dice Dios A los pastores En eso Me incluyo Yo también Que son negligentes Miren lo que dice Aquel verso 48 Pero si aquel Siervo mal Dijere en su corazón Mi Señor Tarde en venir Y comenzar A golpear A sus consiervos Y a una Comer y a beber Con los borrachos Vendrá el Señor De aquel siervo En el día Que esto Este lo espera Y a la hora Que lo sabe Y lo castigará Duramente Y pondrá Su parte Con los hipócritas Allí se le lloran Y excluir De dientes Hermano Llevamos Una responsabilidad A los pastores Y esto es serio Esto no es De estar jugando Por eso el pastor Debe enseñar A la iglesia La palabra Porque hermanos Si no damos La palabra De Dios Entonces Que estamos Haciendo en la iglesia Estamos igual Hermanos Que los borrachos Igual que aquellos Amados Que están haciendo Lo que no deben De hacer en la iglesia Venimos a ser Siervos negligentes Y sabe usted Que allí Va a haber un tiempo Donde dice la palabra Que vendrá Un tiempo De hermanos De lamento De excluir De dientes Que no es otra cosa Más que Dios Para actuar En contra De estos siervos Negligentes Que nos están enseñando La verdad de Dios Y el siervo de Dios Debe enseñar La verdad de Dios Yo te pregunto Iglesia Esta tarde Estás como una novia Ataviada O tus vestiduras Están manchadas ¿Cómo está Tu vestidura Esta tarde? Sabes que Esa vestidura No tiene que haber Ninguna Arruga Ni una mancha Estos son defectos Que afectan La iglesia Las arrugas Y las manchas Esos defectos Que la iglesia Dicen No, este no es nada Una mentirita De cristiano Piadoso Oiga Esos cristianos Piadosos ¿De dónde son? Que usan La mentira Para lograr Un objetivo Y es que Hay gente A veces Hasta para diez Más le miente A Dios Se le fue El gozo Mira Allá Estribuimos Una iglesia Nosotros Tocando Tocando este tema Y sabe Que revelaba El Señor Que había Unos hermanos Que la tarjeta De crédito Ya no es que había Más Le estaban Robando A Dios Los diezmos Y aparentaban Ahí Dando diezmos Pero daban Lo que Querían Le estaban Robando Como a la Diez La fira Y la mujer Sabiendo Le oculta Al marido Y le tapa Al marido Lo que Está haciendo Hay que Tener cuidado Iglesia Dios Conoce Tu corazón Dios No mira Tu apariencia Si andas Con saco Corbata Él no mira Eso Primero Mira Tu corazón Si tu Corazón No es sincero Con Dios Hermano De nada Te sirve Mira Está con Falta Larga Hasta los Pies De nada Te sirve Si aquí No hay Sinceridad Y aquí No hay Pureza Hermano Usted puede Ver muy Bonito Y dice Mira Lo hago Por a Dios Entonces Sea sincero Con Dios Porque si No hay Sinceridad Entonces Que Dios Conocemos A que Cristo Esperamos Este Cristo Quiere casarse Con su Novia Y esa Novia Debe de estar Lista Debe estar Vestida De lino Fino Es una iglesia Que resplandece Para Cristo Mire Los que están Aquí en el Espíritu Saben que es verdad Lo que digo Los que están En el Espíritu Están machacando Es que Dios Me está Hablando Mucho Que termine Ya Ya que Quiero El pastor Otra vez En el corto Tiempo Los predicadores Pero el que Estén en Espíritu Dice Gracias Dios Porque me Estás Hablando Estos Cojos Que están En mí O se Estén Enderezando Y no Dejas Salirme Del Camino Voy a Enderezar Mis Pasos Eso hacemos Aquellos Sinceros Porque a veces Le fallamos A Dios Y no queremos Fallarle Por eso Dios Nos manda La palabra Para que nos Limpiemos Con la palabra Para que Reconozcamos La sinceridad Y le pidamos Perdón a Él Pero hay gente Que está pecando En la iglesia Y sigue pecando Y sigue pecando Y pecando Y pecando Y no deja De pecar Iglesia Cristo Pagó un precio Por ti Porque el Señor Nos dice Que nos Preparemos Para su venida Porque el Señor Nos ordena Velar ¿Sabe usted Que es velar? Es ser un vigilante Ese vigilante No se descuida De día Ni de noche Está vigilante Esos que vigilan El mal Amado Que el Espíritu Saben Cuando en la iglesia Hay algo malo Sienten El Espíritu Sienten De repente Cuando el líder Quien deja Predicar O bajo la anunción No lo está haciendo El Espíritu Le da testimonio El Espíritu El Espíritu Lo levanta El Espíritu Lo hace De un cero Y sabe Que algo Está pasando En el líder Saben que algo Está pasando En los músicos Saben que algo Está pasando Y si algo Está pasando Hay que decirlo Hay que decirlo No importa Si los músicos Tocan Y cantan Bonito Si hay en el mundo El diablo Tiene un montón De músicos Que cantan Bonito Usted puede Cantar Un poco Desafinado Y no le acuerda Las notas Pero Dios Está mirando Sol avanza Si su avanza Es sincera Para Dios Ay Sol Arrama Está mirando Lo que Esto está haciendo Y dándole al Señor Eso es lo que Dios quiere Una iglesia Vendadera Una iglesia Sincera Una iglesia Que está vestida Para Cristo Eso quiere el Señor Bendito Su nombre ¿Sabe cómo será La venida de Cristo? Se lo digo Porque Él ya lo dijo Será Como el relámpago ¿Sabe usted Cuánto dura Un relámpago? Ay, pastor Dúranos dos segundos No se equivocó Un relámpago No dura Lo que está Pronosticado Que dura un relámpago Oiga bien Un segundo Un segundo Es mucho Son Dos milésimas De ese segundo ¿Sabe qué De entender eso? Que usted Que dice Bueno Cuando yo mire Que ya Están sonando Las alarmas Me voy a reconciliar Usted Usted está equivocado Miren las informaciones 80 volcanes Están en evolución En estos días Nicaragua Hay ríos Dice ahí Lagos Que se están secando El agua Se está secando En otros lugares Están muriendo Peces Y no saben Por qué Están muriendo Son Banceras La naturaleza Agite El pecado Ya no se soporta El pecado Ya tiene que Desaparecer De la iglesia El pecado No se viene De la iglesia El pecado No es para la iglesia El pecado Tiene que estar afuera Está bien Cuando viene Un pecado En la iglesia Hay que hablarle De Cristo Para que se arrepienta Pero un cristiano Que ya conoce A Cristo Tiene que dejar El pecado Porque la paga Del pecado Y el regalo De Dios ¿Cuál es? Que tú quieres Amado Seamos obedientes A otros El Señor Los va a sorprender Como al ladrón En la noche No viene el Señor Mami Déjame ver La novela Mira que me gusta Esa pareja Amor Déjame ver Novena Haceme la comida A tiempo ¡Ven ese hombre! ¡No ha terminado! Ninguna vieja novelera Va a ser fiel Se le va a pegar De todo Y si se le pega De todo Que se aliste El marido Porque en esas novelas Suenan las cachetes Huele en fidelidad Él viene pronto Amado Si aquí va a venir A casarse alguien ¿Usted cree que esta iglesia No se va a poder Adornos lindos? ¿Y usted cree que el novio Sentado allí No va a estar con el corazón ¡Bum! 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 Que ella quiere ver La novia allí ¿Y usted cree que la novia Cuando venga caminando No va a sentir Que los pies le tiemblan Y que ahí está el novio Y que el pastor Va a decir ahora Yo lo declaro Marido y mujer Hasta que la muerte Lo separe Eso viene Cristo A ser como una iglesia Él viene a levantar Su novia Esa novia Que está esperándola Esa novia Que está vestida Esa novia Es la novia de Cristo Yo no sé Cuando está vestido De novio Esta novia esta tarde Yo no sé Si usted está vestido De novio Póngase los pies Esta tarde Porque los que estamos Vestidos de novia Estamos listos Para esperar a esa novia Con gozo Con alegrillo Yo no quiero más Este mundo Quiero serlo En ese rapto Con Cristo Mira esta tarde Cierra tus ojitos Un momento Oh Santo Oh Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios ¿Cuánto te costó La iglesia? ¿Cuánto diste Por la iglesia? Diste tu vida Diste toda tu vida La iglesia Debe estar dando También su vida Esta bella Tapeada Esperando a su amado ¿Sabe qué dice el Señor? Que no quiere fríos Y tibios Los fríos Y los tibios Siempre dicen No es malo esto Eso no es malo El pastor exagera Iglesia Que oye la voz de Dios Iglesia Tú que estás Ataliada Como una novia Tú te estás gozando Tú te estás Deleitando Y te das cuenta Que todo el sufrimiento El llanto Que ha derramado Viene el momento Que tus lágrimas Van a ser injuradas Mujer Que se está llorando Por tu marido Mujer Que han visto Las injusticias De ese hombre Cómo te han tratado Cómo te conté Con estas palabras Y él dice en iglesia Yo soy un siervo De Dios Dios está atarde A su llamada A hombres y mujeres Que saben bien Que no están preparados Que hay manchas En esos vestidos Que te ha descuidado En tu vida espiritual Que has escuchado Este mensaje Que has estado Atento tanto A estudiar La palabra de Dios Y dices Esto es suficiente No Eso no es suficiente Los fariseos Y escriban Se sabían de memoria La ley Pero no la vivían Solo porque Esto estudias La Biblia Y hay pastor Dios te ha enseñado Habrá En esta tarde Que es sincero Con el Señor Que te va a quitar El Espíritu Santo Esas manchas Esas arrugas Y si ya no hay El que dice Yo soy cristiano Pero para estar En el cielo No cristiano Para estar solo aquí Sino para ir al cielo Y has manchado Tus vestiduras Hay alguien que va a pasar 68 años De ser una nación Una nación Una nación Que estaba Muerta La Biblia dice Que El profeta Ezequiel Vio A través de la visión Un valle De huesos secos Y el Señor Le dijo Profetízales Y él Profetizó Y dice Que aquellos huesos secos Tomaron vida Israel En el año 1948 El 14 de mayo Fue Anunciada al mundo Como una nación Y sabe usted Israel Es el reloj de Dios Y ese reloj Está marcando Muy pronta La venida de Cristo Y es usted Como cristiano Como hijos de Dios Tenemos que reconocer Y entender Amada iglesia Que este tiempo Que estamos viviendo No es para perderlo La Biblia dice De la higuera Aprender Amén Cuando sus ramas Brotan Saber que el verano Está cerca Las cosechas En el tiempo Del verano Israel Ha florecido Israel Es una nación Ahora Y ayer Cumplió 68 años Y sabe Que dice Mateo 24 Desde el 32 Hacia abajo Que esta generación Va a ver Todo este acontecimiento Que viene Cristo Cristo Está a la puerta ¿Cuánto lo están esperando? Porque hay mucha gente Que sabe que el viene Tienen el entendimiento Que el viene Pero no están Preparados La iglesia Hoy en día Ha tomado un giro No bueno Se está Desviando De la verdad Y la iglesia Hoy está Conduciéndose Por un camino Equivocado Solo somos Eventos En la iglesia Sonrían Que Cristo Le ama Mucho Y esos eventos Que la iglesia Hoy tiene No es otra cosa Más que los Engaños Del diablo Para que la iglesia Le envíe Su mirada Y mientras la iglesia Le envíe Su mirada Satanás Está matando Miles y miles Y no digamos El novio Feliz Esperando Esa fecha Que se dé Para unirse Al matrimonio Iglesia Del Señor Hay que abrir Los ojos Hay que abrir El entendimiento Hoy en día Hay mucho Engañador Bien La iglesia Ha aprendido A repetir Lo que el otro dice No amado Aún tu pastor Cuando te predique Mira la palabra Escudriña la palabra Si es verdad Si es mentira Si está agregando Si está poniendo Porque la obra de Jesús No es leer solamente La Biblia Es escudriñar La palabra Y escudriñar No significa Dar una miradita A la Biblia Hay que indagar En la palabra Porque hay mucha Farselad Y Jesús Nos advierte De esto Que vendrá Mucho En su nombre Y que debemos De tener Cuidado Hermano Una iglesia Atapiada Una iglesia Enamorada De Jesús No está pensando En la película Que va a salir Nueva Para ir a ver Hoy hay muchos cristianos Que no se pierden En las películas Y Jesús Dice salir En medio de ellos Que personas En el mundo Y muchos cristianos En su vida espiritual Se están huyendo Por falta Por falta de palabra Por falta de vivencia Del espíritu En la iglesia La iglesia Es la novia De Cristo Y usted Como novia De Cristo ¿Cuál es La situación Que usted Tiene que estar Pipiendo con él? ¿Sabe usted Que cuando va A suceder Una moda Mire La gente Que sabe Que va a pasar Una moda Tiene los comentarios Afuera Tal fecha Se casa Fulana De tal Con fulano De tal Ahí son los comentarios Afuera Y los invitados Están diciendo Bueno Tengo que prepararme Para esa fecha Y tengo que Adquirir Esto y lo otro Para estar En esa moda Pero ¿Qué pensará El novio Y la novia? ¿Qué es lo que La novia Está pensando Acerca de la fecha De su matrimonio Con su novio? ¿Qué es lo que Está pensando? ¿Qué es lo que En el corazón De una novia Que está pronto A casarse? ¿Sabe usted Que el corazón De una novia Está latiendo De oso De alegría? ¿Está esperando Con gozo Esa fecha? Aleluya En el nombre De Jesucristo Ábrelo Soñor del pueblo Ábrelo Soñor del pueblo Ábrelo Soñor amado El corazón De la iglesia Porque no reivindiquemos Entre los pensamientos Esta tarde Padre Sea tu presencia Sea tu palabra Que reinde En este lugar En el nombre De Jesús Lo declaramos Gracias Padre Gracias 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 Jesús Gracias Espíritu Santo Háblanos En esta tarde Queremos oír Palabra de Dios No queremos Palabra de hombre Osama Ramacanda Aleluya ¿Sabe usted Que fecha Fue ayer? ¿Cuántos saben Que fecha Fue ayer? 14 ¿Y sabe Que se celebró Ayer en Israel? ¿No sabe? Israel Ayer cumplió